Una nueva sede, que ya es oficial, es parte de la Regional 2 de San Francisco, es la primera delegación que se abre de la Regional. Después vendrán las otras sucesivamente, pero Rollito, gracias a los años que estuvo peleando con esto y en forma, digamos, no oficial, tuvo su premio con una delegación ya oficial y funcionando. Es un lugar importante para brindar asesoramiento, encuentro entre los colegas arquitectos, ¿no? Sí, fundamentalmente es para todos los colegas y acá también se hacen todas las tareas administrativas. Bueno, los colegas ya están informados de todo ese movimiento, ¿no? Bueno, y ahora con una nueva sede en pleno centro de la ciudad, además. Sí, la idea es que sea un lugar accesible, cómodo para todos los profesionales, que lo sientan como propio, porque la idea es que tengamos un aporte de todos nosotros para la comunidad, para lo que sea necesario, en pos del crecimiento de la misma. Mañana van a estar dándole inauguración oficial a esta sede, ¿es así? Así es, a las 19 horas, aquí en Paseo del Pionero, vamos a estar inaugurando la nueva sede de la delegación del Colegio de San Francisco Regional 2. Gracias por ver el video.